Mi gran enemiga es la distancia, ella me hace entender que en verdad cuando alguien te falta, alguien importante, muy importante debe serlo en tu vida. La distancia nos amarga y tortura, se burla y se ríe de nosotros todos, poniendo tantos kilómetros que separan, dejando un vacío en medio de la amargura. Poniendo tantos kilómetros que separan, dejando un vacío en medio de la amargura. Esa distancia es una cruel asesina que nos va destruyendo en vida, que gana cada desesperada partida, que nos separa en una triste rutina. Mi gran enemiga es la distancia, ella me hace entender que en verdad cuando alguien te falta, alguien importante, muy importante, debe de serlo en tu vida. La distancia nos amarga y tortura, se burla y se ríe de nosotros todos, poniendo tantos kilómetros que separan, dejando un vacío en medio. De la amargura, esa distancia es una cruel asesina, que nos va destruyendo en vida, que gana cada desesperada partida, que nos separa en una triste rutina.